Pregunta ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Está limpia No te juzgo Venimos a patrullar Y a matar infectados No a vernos bien Igual te decía Uy carajo me asustó el caballo Gracias Vale interesante ¿Puedo tener tres tiras? Uy no te metas por detrás del caballo No fue ni idea Vale ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia la ciudadismo no? Creo que deberíamos morir como Eugene ¿De un infarto? No De viejas Tras una larga vida ¿Tú? No, imposible Eres demasiado imprudente Mira quien habla Probablemente morirás de una hipotermia Por usar zapatos deportivos en la nieve Hoy estoy usando botas ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar ¿Vas a matarme? Podría Arriba ¿Te sientes? No Tal vez Cállate Lo siento Dina Ahí está Ahí está Deberíamos revisar estas casas Parece tranquilo Podemos ir si quieres Seguro hay provisiones Vale Vale Provisiones Provisiones Nada ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado Los infectados casi nunca llegan hasta aquí Solemos en contacto con el perímetro exterior ¿Qué harás esta noche? Oh Pensaba Invitar a Joel a ver una película ¿Están bien? Sí ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuáles prefiero Joel? Curtis y Viper 2 He querido verla desde hace tiempo Oh Vaya Veíamos películas de acción ridículas de los 80 Me gustan mucho La verdad También me gusta ¿Qué hay de ti? ¿Qué harás más tarde? Esta es buenísima Algunos estaban hablando de escabullirse Y montar en trineo Suena divertido Sí ¿Quieres que nos veamos después? Ah Bueno Podría tocar La guitarra para ti Bien ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Ok Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así Estoy más interesada de lo que pensé Bien El más joven Viper Es un ninja Y es totalmente increíble Ah ¿Y qué edad tenía en la primera? Ah Diez Espera ¿Cuántas películas de estas? Ah Creo que Cuatro Ay Dios Joel vio la última en el cine ¿No te parece loco? Sí Ah pero sabe lo que es un cine ¿Habrá alguien que siga haciendo películas? Seguro Digo ¿Qué si son como nosotros? Y solo intentan sobrevivir Bueno Yo compongo música Si hubiera una cámara ¿Qué será? Uh para mi colección ¿No es una de esas cartas de superhéroes que te gustan? Oh sí Espera un segundo ¿Hay canciones de Ellie originales? ¿Por qué no las he escuchado? Yo No lo sé Vamos ¿Tocarías una para mí esta noche? Mmm No pensaré Dale Me gustan los remolques Una casita portátil y linda ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno Antes del brote Claro Habría recorrido todo el país O habría viajado a otro país Quizá algún día Sigue soñando A futuro En otra zona que no sea Estados Unidos Jesse hablaba mucho de irse a Canadá Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver ¿Qué? Pero si ama vivir en Jackson Todos tenemos sueños Que lo ama no significa que tenga que estar quedarse ahí Un particular No Amén Justo ¿En un país Gün abandono Si Dejue Es Ver Ay Es Vel Otro Todas 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 No, 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 no. Veamos si podemos entrar por aquí, por algún lado. No. No. Bueno. No, pues no. Vamos. Ok. Tranquilo. Maldición. Qué mierda. Oh, no. Esto es sombra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos están? Busquemoslos. No. 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 De mate. Mierda. Escuché a alguien. ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Veo varias huellas distintas. ¿Qué piensas? ¿Divide y vencerás? Uno a la vez. Corredor. Eso es fácil. Uno. Divide y vencerás, ¿no? Veamos si podemos rodear el supermercado. Buena idea. Bien. ¿Estás bien? Sí. Buen lanzamiento. Gracias. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró a ese corredor? Sí. Buena pregunta. ¿Cuál es el récord de infectados que has arribado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joey hace más o menos un año. Maté, no sé. Como una docena. ¿Y tú? Acabé con veinte una vez. Era un grupo que iba de paso. Maldición. Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. Pues yo no quisiera. No se puede salir por ahí. Calamada. Calamada. Tina, por aquí. Más corredores. Mierda. Calamada. Veamos qué sucede. Calamada. 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale,anks! 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 ¿San todos? Sí Eso parece Aún nos quedan los del supermercado Sigamos revisando el edificio Debe haber una entrada Estúpido mono muerto Vale, es para allá, ¿no? Voy No, parecía algo tirado, pero no Exacto Ahí pongo pa Nada Vale Este otro sí Vale Un cerillo ¿Dónde está? Ah, que ya Bien, sube Hay un agujero en el techo Ven Gracias Mira ¿Ves? Muy bien Busquemos cómo llegar ahí Aquí abajo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un poco golpeada Un poco golpeada Por favor, muere de vieja Y no porque te infectaste La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara Hecho Genial Estúpida cosa Estúpida cosa ¿Has hecho que había algo? Ah, una botella ¿No tenía un botiquín? Claro No tenía botiquín No tenía botiquín Una nota ¿Vale? Se lo dejo para que... Se lo dejo para que... ¿Vale? Se lo dejo para que... Cosas como creen ¿Vale? ¿Ves cómo llegar al techo? Ah... No lo sé Yo sí No, por acá No, por acá ¿Vale? Entré Oye Encontré alcohol Aquí... Aquí hay paños Ten... ¡Cúrate bien! Cúrate bien Ah... Veo esporas adentro Máscaras. De acuerdo. No parece buena idea, pero bueno. Recuerda, no quiero tener que dispararte en la cara. Oh, qué ataronura. Tantas esporas significan que llevan aquí un tiempo. Puede haber infectados más viejos. Ah, sí. ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Creo que estamos sobre él. Vayamos al primer piso. Hmm. 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 ¿Qué pasa? Malas. Combinaciones que no me sé. ¿Y este qué dice? Te dejé algo, si caes en la caja fuerte. La combinación es la fecha. Que mi buen chico fue empleado del mes. No lo vendas ni lo regales. Es para tu espalda, ¿de acuerdo? Que te mejores. Empleado del mes. ¿2013? ¿2013? ¿2013? Siete. Dos mil. Trece. Venga. Tiene 25 puntos. Tiene 25 puntos. Bueno, esto lo voy a ver más adelante. No lo vamos a mejorar. Porque precisamente... Quiero ver otras cosas, ¿vale? No. No sé si hay espacio por allá. Nada. ¿O más? Un corpón. Mierda, ahora me asustó Mierda Mierda Malditos chasqueadores Aquí vamos Mierda, cuidado ¿En serio? No dice ni siquiera ruido Para uno Por el otro La verga que me ha hecho sufrir bastante ¡No! ¡Tajero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se lo cargó bien! Vale, no era lo que esperaba, pero bueno No era lo que esperaba y quería, pero bueno Se le pongo el orto Dina, ¿me ayudas? Ya voy Aguanta, ¿dónde vas Dina? ¿Por qué corres y comes ansias tú? ¿Y si quieres revisado aquí? Ah, no se puede Te haré un regalo Recibiré tu regalo Ok No estoy muy interesadita, pero bueno Toma Gracias Ten cuidado Tranquila Esto cada vez se pone más intenso Vale Supongo que es por aquí Aquí hay unos cuantos ¿Qué opinas? Primero los corredores No No ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ay, hay un corredor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltala! ¡Ay, hay un perro! ¡Púdrete! ¡No, de perra! Lo ganamos De acuerdo Vale, revisamos esto y nos vamos gente Y aquí terminamos el capítulo porque esto se puso muy intenso Vale ¿Quién va a revisar nada más? No se mueve de nada ¿Estás congelada? No se mueve Bien, esto es lo que haremos Basta lanzarme hacia ese agujero en el techo Ok No entiendo por qué la risa de Lee, pero bueno Vale ¿Está controlado? No entiendo más No entiendo más Bien Por eso me quedo tranquilo. Curiosamente no acuerdas, ¿no? ¡Vamos! Rayos, sí. Bueno, está bien. Aquí voy. Vale. Un botiquín. Segurado. Segurado. Cuidado cuando subas. Hay mucho viento. Muerte, muerte. ¡Por aquí! La tormenta empeora. ¿Dónde está el puesto de observación? Aquí dejamos una puerta que no usamos. Te sigo. Ah, pastillas. Genial. No, me debía ir aquí por ahí. Hay algo. Había que ir por ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. Corre, pina, corre. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Se pone peor Y si regresamos Solo lo lograremos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Eso es por ti, ¿no? No sé, nena Lo sé, avanza Tina, ¿cuánto cuanta? ¡Dina! ¡Dina! ¡Dina, ¿dónde estás? ¡Dina! ¡Eli! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? ¡Confía en mí! ¡Entra! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que es? No sé, pero oye, déjalo Yo cierro la puerta Has estado aquí Pasé por aquí Nunca entré Muy bien Veamos si está despejado Ah, en serio Bueno gente, aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado el capítulo Soy Bill, me despido Nos vemos Hasta la próxima No, sin antes decirle Saben a su princesa Estudien bonito Y Comenten, compartan Y pues Espero les esté gustando la serie Porque se está poniendo bastante interesante No, no Hasta la próxima Chao No, sin antes decirle Si tú Si 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 Je